Chama, ahora calvula es que ya se pierda. ¿Qué aparece? ¿Hay un qué? ¿Qué cuando? ¿Qué cuando? ¿Qué cuando? ¿Qué cuando? ¡Cállate! ¡A ver! ¡Mira! ¡Una bolita cortada! ¡Qué horrible! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué cuando? ¿O diste el pego o qué? ¿Qué? ¿Cómo hiciste? ¡Pero! ¡Pero déjate gritar para ti loca! ¡Béjate! ¡Qué merda! ¡Baja! ¡Pero déjate gritar para escribir una chichata loca! ¡Miren! ¡Eh! 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 ¡Todo el día! ¡Mira! ¡Qué estúpido! ¡Me va! Se lo deje la quinta. Ya llegó el más titulado. Mire, 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 mire. Esto, ¿qué es? Que es la gana. ¡Eh! ¡Luis! ¡Ya va, es el E! ¡Muchas! ¡Ele gritan! ¡Al coco! ¡No, no, 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 no. Ahora, saluda a la cámara. ¡Eh! ¡Ya fue mi teléfono! ¡Déjame un pelo, profe! Se muere, se muere el cuchillo, si me pasa mucho. ¡Allá! ¡Allá! ¡No, no, no, no!